Hola amigos ¿Quién tocó el timbre? ¿Ah? ¿Quién tocó el timbre? Bueno A ver, vamos a ver Vamos a ver que hay Ok, está abriendo Wow wow que chévere si esta de lujo aquí y la otra wow que chévere yo me quedare con esta caja esta de lujo ya, a ver estoy acusando esto puede tardar un poco así quedaría se sienten chévere ok, voy a probar estos chévere 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 bueno, aquí terminé de patinar las zapatillas están geniales bueno, estas zapatillas las solo las he usado para este video pero las voy a usar ya en bueno, cuando se porque ahorita estoy usando mis estas zapatillas sé que ya están un poco desgastadas pero pero igual son geniales aún aún patinaré con ellas y ya le tocaré el turno a estas si les gustó el video denle un like así con todo no olviden suscribirse subo video todos los viernes y le quiero mandar un saludo a mi hermana Lady Stephanie por regalarme esas zapatillas están increíbles gracias te quiero mucho a mi mamá Ángela Torres a Julia Chan Sebastián Dominguez Josué López Andrea Merino Juan Diego Tamayo y Luis García bueno eso fue todo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!